Se alegra el aire, la vida renace en todo lo que respira, en el corazón... Dos violines, una viola y un violonchelo bastan para poner en escena las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, una de las piezas más famosas y reconocibles de la música clásica. Pero conforme a las partituras originales, este cuarteto de cuerdas también puede estar acompañado por una narración, como sucederá en el espectáculo Mis primeras cuatro estaciones, que se representará este sábado 10 de junio en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga. En este espacio escénico del municipio de Agüímez, el clásico orquestal de Vivaldi contará con una narradora que adaptará los cuatro sonetos románticos atribuidos al propio autor, de idéntico título que cada una de sus cuatro estaciones, para ayudar al público menos iniciado a comprender y apreciar la obra de mejor manera. Será una manera original y amena de escuchar los conciertos de Vivaldi e introducir al público infantil en el maravilloso mundo de la música clásica. El espectáculo, dirigido a familias con hijos e hijas de tempranada, cuenta con la producción de A Mil Kilómetros y la dirección artística de la compañía Dragones en el Armario. Comenzará a las 19 horas y tendrá una duración aproximada de 75 minutos, hasta las 20.15. Las entradas al precio de 6 euros se pueden adquirir a través de la web ticketentradas.com o en la propia taquilla del Teatro Cruce de Culturas, desde una hora antes del inicio del evento.